¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, dale, no hay aquí ¿Otra vez? ¡Damadre! ¿Cómo caga esto? ¡Damad! Los rumores de la tortura y la muerte crecen todos los días. ¿Qué ha sucedido con Tristram y su padre? Yo siempre pensé que Leora era un gran hombre, pero parece que fue decepcionado. ¡Sí! Abajo es el mapa Te van así de mierda, güey, en los actos que sigue. Ahorita, ese casco no te lo vas a quitar hasta que llegues al tercer acto o después. Hasta que llegue allí donde estás, ¿no? Sí, casi, casi. Yo igual hasta ahí me lo quite. Y eso porque de plano necesitaba más. No, porque no está el negro, si no puede que venga a jugar. No, ándale. Ya, fue todo. Me falta poquitito para subir. Pues cuando llegues a 30 ya, cabrón, ¡no mames! ¡Yeeeeeees! ¡No mames! ¡Pegas tres! que chum de daño si ahorita van a droper pure caca si dale dale a ver espera dale select dale tu segunda arma ah se los equipa automática verdad? si ah bueno todas ya mira que hago 6 ya mira su espada lo que necesitas tambien es robo de vida por golpe wey es lo mas a ver si la corona del pinche rollo esqueleto esta buena si ocupo un casco mejorcito ok gracias dame unos guantes dale no 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 nada chingles de dinero miren agarro y ponte todo eso si ponte el en el mine y el otro en el off lo que tenga mas daño siempre en el mine hunter tiene 7-1 en la de abajo co si no nos この entonces el que se ve ¿Ya? Deja que tenga No se llama esta madre Una madre de Dios de Diablo Y ya jugamos online ¿No? O bueno, por lo menos en System Link Otra vez ¿Cómo caga puto palo, güey? No mames Lo voy a escribir al Phil Spencer Fix your shit ¿No? ¿Y quién será por qué se desconecta? Nomás por gusto Así es, ahorita nos cambiamos los Xbox So this is where the star fell My quarry must be near Unfornado ¿No? ¡¿Suscríbete al canal?! pero si ves hasta el oro dando una mierda ¿verdad? estas madres de este color damos esto Las normales, véndelas por oro. Bueno, esa póntela. Aquí creo que el set del que tú tienes, de nivel 60, es el Ina. Ya me tiene hasta la madre. Bueno, espérate, vete, vete, vete. Espérate que vayamos al pueblo. Es maravilloso escuchar que Lea está bien. Me preocupo lo peor. Me he aprendido a mística de pasión a través de los viejos mapas que he encontrado. Tenemos que discutir la estrella caída. Seguro. Ahora sí. ¿Qué? ¿Está bien con el control? ¿Está bien con el control? Sí, con todo el control. Ya está conectado. Y sabes que vamos a tener que hacer? Mandar nuestro save al online. No. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Espérate y conectándose al online. No. Bójalo. A ver, vamos a quitar otra vez esto de aquí, de las escenas. Apúrate, puta mamada. Sistema puta. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Ah, no, deja ¿Por? Ah, ¿sabes qué tenía? No me acuerdo si tenía una memoria, güey No mames, yo me acuerdo que tenía una memoria de Xbox Xbox 360 A ver, vamos a intentarlo, así como dijiste Vamos a intentar moverlo desde que nos deje escoger, ¿no? A ver Si no, ¿para qué vergas nos deje escoger? Si no, vamos a tener que jugar en esta cosa A ver ¿Qué chingadera? Export, save No mames, pero es para desmandarlo al Ultimate Ahí te he visto A ver ¿Y qué me sale? No, te pone desde cero Pues no, es que no me acuerdo donde tengo una memoria Tendrá que ser desde... Yo creo que tendrá que ser desde este Pero como chingadera Pero como chingadera desconectando, güey Si Pues igual no es garantía que ese no nos desconecte No cerraría No sé Le cabe una USB, ¿no? A ver A ver La mía Si, pónsela a tener Entonces déjame salir No mames, ¿de dónde se conecta? Ahí enfrente Allí ¿En esto? Sí A ver si deja copiarlo ahí Ja, ja Púdate mierda Ah, ¿sabes qué otra cosa puede hacerse, güey? ¿Qué? Nada más le quito el disco duro Y se lo pongo al otro, ¿no? Más bien Ah, pues sí, entonces déjale así Déjale así ya Sí, más fácil, ¿no? Se me vio el vidrio Que existe esa opción Aquí, ya tomé la caja Y dice Recuerda, me quitarle el pinche, ¿viste? Justo, chica Vamos a la pelda Sí, ya tomé la caja Ok Ya, acá bráñe se van a ver ¿Viste? 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 A ver si esto funciona A ver si esto funciona, pues espero que funcione A ver, pásame ese control rojo A ver si esto funciona Puta madre, neta, tengo que meter todo Putas chingaderas Puta madre, neta, tengo que meter todo A ver si aquí nos desconecta Si ahorita A ver si, primero prueba Ajá, pero pone el disco Si está bien así No, está al revés No, así El Xbox sí Así, ¿no? Sí A ver, prueba, ahora métete tú, porque te va a pedir tu contraseña. ¿Dónde estaba para sincronizar el control? Qué puto de su madre, ¿no? Dale, continúe. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? ¿Ya? Ya está, dale a RAM, ya está. Ya pongo la consola, listo. Xbox One. Y ahorita... Tu save está ligado a el Ectrixbox. ¿Quién sí? ¿Chinga, no? Tu save está ligado a el Ectrixbox. Es lo bueno, ¿no? Del pinche disco duro, no más se lo cambias a la verga y ya. Sí. Dale. Disprofile. A ver, dale aceptar. Ah, no, como no tienes online, ¿no? Ajá. ¿Ya ves, cabrón? Es bueno de tener el ghoul. ¿No? ¿Ya ves, cabrón? ¿No? 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 No sé si a ella la esté jugando, o sea, nunca he encontrado a alguien. Hola linda. Vente. Todavía no podemos sentar aquí, ¿no? Esto no puede ser abierto. Es para acá, güey. No parece. Ahí hay algo ahí adentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te veo a la misma, chica. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Para dónde mierda nos manda? No mames, en el pueblo. Ah, sí, qué pegue. Entonces. Eh, güey. Se mete y se duerme. Ni pregunta. Este güey vende anillos, güey. Estos anillos luego tienen daño extra. Ah, no traigan anillos. Ah, no traigan anillos. Ah, no traigan anillos. No, déjala ahí. Vamos. Vamos. Es una mamada que hasta la expansión te dejen hacer hoyos a las putas armas. Vean. Me decimos jugare a matar. No te gaste tus posiones, güey. No mames, güey. Ya no estoy usando posiones. No, yo te estoy diciendo porque. No, mames. Después. lo que necesitas es hp regen por segundo i have been healed i have been healed i have been healed el exodus en mi nivel para que no te mueras contra el enemigo esta habilidad no está rechazada el enemigo está en detalle o como que te salivaste de la muerte I have been healed. Mira. Aquí no hay eso, sí. Mira. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y random. Gracias. Andale wey. Es que yo tengo la habilidad de que cuando agarras un globo me recupera odio. Y si recuperas mi odio pues hago más daño. Pues ve si algo de esto te sirve. Y lo que responde. Yo uso el de hasta allá el tercero. Oh bueno yo usaba ese... El Reaper of Souls de... No, nunca hay nada en esto. Aquí. Aquí. Ya traes HP regen yo creo. Con alguna pieza de armadura. No. 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 esta era la bonita de este robo voy a estar buscando como imbécil de razón chile, chile si, es de mío, cada que pega me recupera odio el que más sobrevive es el lobo pero el lobo no hace nada nada interesante, mira skills el boar, creo que este tenía buen hp incrementa tu vida de 81 por segundo el carro coge en dinero y el lobo ataca 94% de tu daño como físico pero no me acuerdo cuánta vida tiene, creo que tiene más vida esta pero bueno, tenía, no sé, aquí no lobo sol ¡Vale! 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 Si era el Xbox... ¿Viste? Piense que tenga ahí, pero ya está... valiendo un camote. Tanto que el Creduro está cerca... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No te permitiré que te traiga a ese punto de oryx ¡Va a la oryx! ¡Qué hueso! ¡Nomás allí me tocó! ¡No puedo llevar más! ¡Ponte lo que sea! Ví a algo que estaba más chido, ¿no? Te daba hasta daño del pecho ¡A dos dexter! ¡Dos, wey! No, cascos, no te vas a poner nada, wey ¡Ja, ja! ¡Ya! Ahora... ...que los desmadres ¡Oh, véndelos! ¡Que me conviene! ¡Mmm! ¡Vender! ¡Ahorita vender! ¿Aquí no desvendes? ¡Ah, aquí está el mercader! ¡Oh, no! Tengo algunos nuevos itens... ...y cada uno de mis itens es muy especial para mí... ...pero supongo que te puedo vender una o dos cosas... ¡Uy! ¡Qué mal! ¡A la cantidad de dinero que dan, eh! ¡Cuarenta y siete, wey! ¡No mames! ¡Es un putero! ¡Dale! Solo que encuentres un crossbow que me dé más de cincuenta de daño, ahí sí me sirve, wey! ¡Dale un fuera! ¡Ay, no mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale un fuera nada, wey! ¡Todo! 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 ¡Ya está! Sí, güey, el dinero te sirve más... ...porque también tienes que upgrade a este culero. A ver, habla con él. Ahora dale allí... ¡Dale! ...a un train... ...sí, el que se pueda o... Vamos... ...y ¡ya! ...es lo único que te dejó. Ya. Me pide esos pinches planos y 4000 de oro para poder subirlo de nivel, solo lo pide en estas versiones del juego Es el jefe final, no, no es cierto, si no, ya es el jefe porque el jefe final es el bootchef Este era el jefe final en el demo, de hecho todavía puedes bajar el demo de este juego Aquí lo mas raro de conseguir son las cosas amarillas y naranjas, no hay verde ni otro color. Lo mas raro que tengo es este, me da asiento no de armadura, un amuleto que tuve que comprar porque no me lo daban uno mas cheap. No, 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 no. No, 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 no. Miren el otro lado. Pero esa ha de ser de dos manos. Si. ¿Eh? ¿Qué? No hay razón por que deberíamos hunt sola. Agreed. Pero nos vamos a ir juntos. Voy por otro lado. Mi visión fue desfacado por los colores. En la magia. La falla no puede ser perdido. Gracias por tu ayuda. Voy a ir con tu trabajo... ¡No hay un modo de que hay que encontrar. Si encontremos los tomes sagrados de mi orden. Son mis. Tus libros no tienen nada. Esas son tus. Dale, dale, dale. A ver, dale. Nada. 14, ¿verdad? Ballesta. Escudo o no mames, ¿te da? ¿Te da Dexter y no yo creo? A ver, dale. Cuatro. Bueno, este, bien de X. No de experiencia, pues. No mames. Esa chingas. ¿Qué hace esto? Pues sí, pero nada más te dio armadura, no te dio nada más. La otra madre tampoco me daba nada. Mira, ahí decía Love Hand, a ver, dale. Ese, te dio ese daño. ¿Todo? Sí. Dale, vámonos. Aquí el daño plano es más que el daño que te da las otras cosas. Armas. Más objetos que digan daño, más cinco, más diez, más veinte, son más. Dale, dale, dale. Porque si yo los agarro, este, a ti no te salen. Es que yo ya los agarro. Y si hay alguno que a mí me falte, nos lo dan a los dos. No, no, no. No, mira. No, no. Vamos a mirarlo. No, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pues pasivas hay que ver si tienes alguna que diga que recargue mantra. A ver dale. Dale en skills. Las de abajo, las de... esas. A ver dale. Ese no. A ver... Ese güey. Ese te vas a tener que poner. Ese. Cada punto de espíritu que uses te va a recuperar vida. No, porque tienes que tener un aura activa ¿no? A ver. O bueno no sé. Ese. Ese. Es súper importante ese güey. Ese güey. Ajá. Ese también. Ese. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto voy a decir? 30%. Nah. Está bien mierda güey. Probabilidad de crítico. No, ese no. Todos los cooldown. Podría servir después. No. No mames que tengo skills que curan. Sí. Sí. A ver. Ese está chido. Pero... Necesitas meterte en defensa elemental a un solo estilo. Sí. Y sea de amar. Ajá. Cuando recibes daño fatal. Sí. Yo me acuerdo que el monje era súper tanque. Está chido ¿no? Tiene algunas skills vergués. Mira si tiene una runa ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Teleporto de target en release. Nah güey. Quítalo. Porque te vas a... Te va a aventar y te vas a morir. A ver. Este qué hace. Release a target. Perfecto güey. Yo me acuerdo que sus builds eran eléctricas. Pero no sé si aquí... Igual. Tendrías que buscar güey. Y buscar muy bien. Ese es el que te cura. Ese de al lado. Al lado, al lado. Al lado. Ajá. Ese sirve por lo menos de algo cabrón. Estarte curando. Sí. Ya me acuerdo que sí. Tenías que estarte curando. De hecho las builds del 2.06 están más chidas que las de ahorita. ¿Quieres más? Hay unos que están cero. Es otra skin. No recuerdo que en un rato hicieron al monje. El personaje más roto del juego. ¿Viste que a mí me baja ni voy a olvidar? Un poquito pero sí me baja. Me baja. No va a matar. No va a matar. No va a matar. no es que de que pueda, no si, ya voy a jubilar mi xbox ese, ya jugué mucho en él, ya nada más voy a usar este rojo ahorita a ver, por aquí venimos wey no, no, no ¡No vas a sobrevivir eso! El menos de los monos yo tengo que vivir A mi todo esto nomas me sirve para subir de nivel Te digo que no hay un logro que diga que Que ocupo Que ocupo llegar a todos los personajes a nivel 60 Y en el otro así No hay otro ojo Ah no salen nadie Yo me acuerdo que si no Si no te salen ahí algunos espíritus De una vez No salen así Y no salen así Y no salen así No salen así Y no salen así Pero no salen tan mal Y no salen así No mames. Este es el único drop que me falta de ahí. Aquí ya salía luz. ¿Listo para morir? De un pinche marra eso que te invita así. Sí. Es muy importante ese skill de que te regenere esa madre automático. El que te da 30% de defensa. Y no sé si el de las resistencias elementales. Ese no se ocupa tanto. De ahí en fuera, esos dos si son como que los... Llave, ¿no? Resistencia sería... El de la defensa, el que ocupas es la puta defensa física. Qué bueno. ¿Qué me dio? No sé güey, igual así me caga que pase. Ja ja ja. De repente de la... Mira, perdió un follower. Uuuuuuuuuuuu. Cada que estremea su... pierdo su followers. Está bien, no vamos. Seguen a asomar. Culeros. Seguen ahí. Seguen ahí. Hasta aquí te dejan jugar el turno, güey. Puedes derrotarlo y quedarte con el group. Y después cuando compras el grupo... ...espantar tus save. Puede continuar. No sé si afecta la dificultad aquí. Algo agarre. Es tan mal. Mejor. ¿Dónde dice? Dropper. Dropper. ¿De dónde está mejor? Uno amarillo. Ajá. Pues póntelo. Ve que. Sí. Ah, y ponte el de... ...el de las dos manos, güey. La habilidad que te da más probabilidad de... ...de esquivar. Con... ...con dos manos. Uno de vida por golpe. Ah, no mames. Ah, la vida. Otro logro pa' ti, cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Ya? ¿Todo? ¿El pecho? Ah, no. Ya. ¿Casco? No. ¿Ese hombrera? Nada. Nada. ¿Ya? ¿Fue todo? No mames. Pinche loot. Pedorro, ¿verdad? Sí. Y... ...en el otro vez que te dan... ...loot... ...normal te dan loot como si dijeras... ...wey, no mames. Estoy jugando a normal y me dejó como... ...veinte piezas de armadura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mala suerte! Sí. Y aquí... ...farmear armas... ...está bien pelado, wey. Dale. Está farme... ...súper pelado. ¿Sabes por qué? Por... Dale. Sí, dale. Porque te pueden dar fuerza... ...te pueden dar inteligencia... ...te pueden dar dexter. Te pueden dar de todo menos lo que usas. Sí, güey. O sea, tienes que estar formando el set que quieres... ...hasta que te salga como tú quieres. ...es un poco de miedo. Pequeño. I ventured far... ...to find the power... ...behind the fallen star... ...but it was only... ...a man. ... ...he can recall... ...nothing of his strange arrival. ...perhaps Kane... ...will be able to find the truth... ...of this matter. ya vamos de exteri de exteri attack speed lo que ocupa ¿cuántos boss salen en este acto? el rey esqueleto el butcher y ya no no sale otro boss o si te ponen a de ahí sacar las partes de la espada no 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 mira un anillo los dios me favorecen a nivel 9 no mames sabes cuánto me tardé para subir a nivel 9 si ponlo más experiencia igual de hecho ahorita eso es lo que te sirve todo lo que te dé experiencia todo ese tipo de pendejas piercing trident mira ya te dieron una runa dale 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 no importa dale y el de arriba y el de arriba a ver al ye quickly dash esa es tu mejor habilidad we a ver dale es el que teletransporta ¿no? jajajaja ese es el que ocupamos cuando estas como con el pinche demonio ese pero necesito que regeneres esa madre si si no regeneras esa madre como vas a estar te aventando ajajaja y si si aquí es un buen lugar para el acto 3 es el mejor para subir de nivel mire te dieron una espada no 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 más 2 si pues si ahorita ahorita todo eso el daño plano es lo que mas te ayuda y esta bien porque también estoy sacando pos mire 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 hasta esta versión hasta que sacaron la versión de consola we es cuando dejaron esos globitos de curación antes no había globitos de curación imagínate los de pc como como sufrieron si wey es full el robo de vida estar gastando pociones a mi lo que no me gusta es estar gastando pociones y es estar descargando a mi y 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 Revisemos todo. Se supone que tu personaje debe tener una habilidad que cuando hay... Si tienes enemigos en área, tu los absorbes y los jalas. Esa, cuando con todas tus tips se debes de esquivar, te hace super tanque. Y luego si tienes armas y te tengas que tomar en vida... A ver, este pendejo de normal, estás loco. A ver qué tanto se dirían pero... Esa es la mierda de saber que... No, yo dije, no, tú chingues que de mi derecha se me voy a romper. Si también pudo haber sido. Acuérdate que no tienes defensa. Si. Pero ese es ahorita, güey. Siempre, ahorita... Hasta yo estoy sufriendo, güey, porque las skills que ocupo... Todavía me falta un putero de nivel. Cuando las liberas en el otro juego con nivel 30 máximos... Aquí prácticamente son endgame. Mira, otra espadita. Theater, mira, ahí está. Ya ver, las miras no me voy regenerando de a uno. Ajá. Para eso encima de abajo. Las que aún no me animan... Todo un... Protequizos de hip cristo. FLIP, enormous lean animation. ¿Qué es lo que pasa? Mis injures son menos severas. Necesito ser severo. Hay un teléfono. Debe haber una puta cuevita por aquí Me se fugió No aguantó tanta Tanta agua Yo quisiera que me hubiera encargado A ver Ha de ser aquí, no? No, madre Pura perra chingada Pura caca, verdad? Así se la pasa el juego, andate, pura caca Neta, güey, que yo para hacer mi set? Prácticamente me lo hice yo, güey No me lo dieron como drog Y todo tiene así O sea, lo saqué hasta que de plano me salió uno Que dije, bueno, esta está bastante diferente La gente sabe que trae bien? De hecho, en mi personaje Hardcore En el Reaper of Souls Este, hice un monje igual No me acuerdo porque te voy a jugar en la... No, mamá Te voy a hacer mierda Y casi no hay nadie jugando Hardcore No, no hay nadie jugando Hardcore En Play 3 todavía no hay gente jugando Hardcore No hay nadie jugando Hardcore Me encontré con... No hay nadie jugando Hardcore No hay nadie jugando Hardcore Lo que sí puedes hacer es grabar tu parte en una USB Y si te matan lo puedes continuar Eso es lo que tiene la versión de esto Si no, ahí puedes dejar tu personaje muerto Eso es la única ventaja Pero si lo quieres jugar en PC Hardcore Y es Hardcore Y ya te morís Lo que no me gusta son todos los cambios que han metido No me gusta sacar esta pausa Pero el wey deja el maldito poejo que no está ahí ya Si vas a bucear algo, bucealo Pero no nerfes los demás Mira No, pero son puros cascos Bufea los sets feos Y deja a los otros como están y ya No necesitamos más cosas Y este me gusta más como se ve en Xbox Porque la resolución se ve bien El otro se baja como a 720 Y ves que se ve como borroso, ¿no? 720 En el PlayStation Eso es lo que no me gustaba Se veía todo culero Aquí por lo menos te lo escala 1080 bien Sí Pero estaba el rift de... Del... Del Astabuz ¿El qué? El rift El rift El rift especial Ah, sí Tenía los rift de... De las oflas Pero solamente el rift de las oflas Se vea Ve $2 Cuando te he bajado Y son monitos caca Y son monitos caca Esas pinches masacres son las que me están ayudando a subir de nivel, falta una pinche Y lo malo es que este juego no lo puedes comprar ¿Cómo se llama? Digital Ajá El único que deben de comprar es el Rupert of Frost pero te lo venden en español Ahora te lo venden en el pecho de donde lo compras, no? Ah otra vez, uff tu casco ¿Mandar? Sí, sí, sí Ahí está Ahí está ¿Qué pedo? No sé Dale No soy yo Vendele ahí a ese wey Todo lo que no te sirva No sé No sé No sé No sé No sé No sé Todo wey Todo Ahora vendele lo demás Ahí Ajá Ya te dieron cosas mas de nivel mas alto, no? Sí Ahí Y dale Ejeje Mája Mája Si me la A ver cuál de esos no te queda, lo tiras a ver si es para mí porque tengo que el drop, el loot es el mismo para los dos, a ver ese, ponte el otro, y en el offhand ponte el otro, yo me imagino que sí, no, ah mira tienes uno mejor, aquí siempre tu mejor arma, la que dé más daño en la minehand porque es la que rige, el offhand no te da un multiplicador, ¿manda? ¿Ese te lo suelto a ti? No, esos son para un médico grupo, abajo en las botas, a ver, no, no, pues yo, verle todo Cabrón, 23 mil de oro es un putasísimo, ya te vende ese, ¿de cuántas manos? Dale, cuadro, bueno cuadro o equis No sé, una mano o te puedes comprarte dos, ¿cuánto vale? 1900, te compras dos y ya tienes dos armas de 17 de daño A ver, ve qué más hay, dos, dos y ve qué más hay, a ver, ese que te da, a ver, no tienes, uno de vida por segundo, sí, pues ese, no te lo puedes poner Acá abajo, un potasísimo, un lado ¿Qué da? Ese es del pantalón ¿Qué nivel pide? 11 22 de vida y XP ¿Por qué? Pues Nada Potentús Y cuánto tienes 47 35 Está bien mierda, ¿no? Los stats aquí Sí Ah, mira, ya te dieron un 1 El de al lado, ¿qué hace? Pues ese, creo que ese es mejor No, ese no Ese No reduce el daño que te hace El de ahí, el de la campana, creo que también te cura A ver ¿Qué hace? No, con estos Ah Esa pinche campana, pero de trueno, güey, me acuerdo que era la que hacía daño Tira una campana Y salieron unos tótems y hacían daño de trueno alrededor Pero no sé si está de todo eso aquí Ese de aventarte no lo quites, güey Merga, ya Está bien culero todo Se ve Ya no ha agarrado nada ¿No tienes nada? Ah, mira, vámonos Todo es nuevo A ver, vete Ah, no ¿Dónde venimos? Hasta allá Vamos para allá arriba Esas madres ni sirven, ¿no? Ajá Aquí ni sirven Ah, ya sé cuál es el enemigo Sí, no mames Sí, no mames Está bien Está contra los enemigos El pedo es que no me duran la puta barra Sí Voy a agarrar estas mierdas Yo también porque necesito Search for casa ¿Dónde puede estar todo este pinche caminísimo? No, sí señala esto, ¿no? Señala que necesita por acá arriba Nada más Ajá No, son nosotros, creo Todos para acá abajo Me imagino que aquí está la espada Hay una espada naranja Ajá Que hace daño elemental de trueno Cada que tú pegas ciertas veces Avienta un rayito Me imagino que esa sí debe estar aquí No, no puedo entrar a ver cómo pasa No tengo suficiente espíritu No No Qué jodido No 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 A la verga pendejo Te quito casi toda la vida Me acuerdo que el set de este wey Lo que hacía era que reducía el coste De todo lo que usabas A la verga pendejo A la verga pendejo A la verga A la verga pendejo A la verga A la verga A la verga A la verga Se lleva la pieza de la espada con caño A la verga 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 ¿Qué tal de batalla? Diosos, debería de haber sabido. Parece que tú podrías usar una mano de ayuda, y yo no quiero estar aquí. Ah, ahí estás. Pero ¿qué de tu betrón? ¿Betrón? ¿No me parece como el maravilloso a ti? Por cierto, mi nombre es Linden. Pero el tomo dice de Alaric y este templo no es encorajada. No creo que esto es lo que pasa. No hay nada más. No hay nada más. Yo voy a levantar los frijos que puedan pasar. Seguir dos, dos, hasta que los muros se desvanezcan. Los guerreros restan en una crypt de ancianos. Dentro de ellos. Me dio hambre. Me dio hambre. Pero dijiste que te ibas a chingar por lo menos un acto. Bleed. No mames de nuevo. 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 Pasar en Master 5. No mames de nuevo. No mames de nuevo. No mames de nuevo. No voy a hacer nada. Mira ahí había un boss. Si, me acuerdo que había gente loca aquí con ese pinche ataque. Se acababan las ruedas. Si, me deja ver. ¿Qué pasa? A ver. Nada más te he besado creo. No sé qué te pones el dedo y me mata a mi culo. ayer un chico vino y me dijo que se compró el Switch está chido el Switch me gusta porque puedes jugar como System Link pero con Wi-Fi con el Android, ya no man está chido mientras todos tengan la misma versión pueden jugar, aunque no tengan internet no puedes jugar en la escuela si quieres casi casi bueno, a este wey vale la pena matarlo porque hay un logro que nos pide que mate 100 de estos pendejos nada es que te da a ver si, ponte a ver dexter y 7 si, si carga pura puta destreza si wey que bueno que te estén dando pura destreza casi que se es una mamada wey 3D de armor ese es de un logro, no? de haber este avanzado en la historia de haber este avanzado en la historia y entre más suba este nivel más de ilusión se va con el juego No tengo suficiente espíritu Los que están en secas Esos bastones son los que rompen el bar No me quedan No me quedan No me quedan No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puede! Mi familia está escondiendo en la chapa con el resto de los pueblos. ¡Tenemos que ir a ellos! ¡No te salgas! ¡Tenemos que ir a la muerte! ¡Fuera! ¡No puedes guardar la espalda de mí! ¡Esto es malo! ¡Mos hermanos van a destruir esta ciudad a la acción! ¡Hay algo que viene! ¡No! ¿Están reyendo? no me están pidiendo pendejado no estás hijo de la chingada seguramente andas con la otra lo común no? ahhh es que le pega en su orejita y ese wey se duerme y le pega a la botabola si desde hace rato estoy viendo que se mueve pero no se acomoda de otra forma prefiere estar sufriendo esa botabola o tu querida leah muere una muerte horrible toda esta dolor, esta destrucción ¿qué es la suerte para ti? para mi nada, para mi maestro, Belial, todo ¿qué es la suerte para ti? ¿qué es la suerte para ti? si, yo voy a aclarar el que está cerrado en el final, la pared será mi oh dios, no puedes morir nada puede atentar eso ahora Pero hay una última cosa que tengo que hacer. El pecho debe ser completo. Just as I suspected, el pecho es de los cielos altos. El perro es un angel. El pecho es eterno. El verdadero. El pecho es de los cielos. ¡Ajul Deckard! El pecho es de los cielos. ¿Qué no es el carnicero y luego la laña? ¿Por qué no sale un video? Sí, también. Si no sale un video donde lo quema. Ahora después. Al fin de acto. Agua, mi perro. No, no, no. Y ahora si... Vamos a ir donde esta la araña y voy. Un momento, carnicero, ¿dónde...? Hasta el final, güey, todavía falta. Nada. Ya se va a poner Ya sabes la estrategia que uso Mira, a ver, mira, no mames Esto va a ser mierda 12 Mira, ya te dieron el huevo, like No, 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 no Ya se va a quedar Si, se va a quedar Na, ya se va a quedar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey ven de esa mano! No sé, no Aquí ve con este güey Mejoralo A ver si te dejo Trae Dale Lo que sea, no pasa nada Hasta ahí Ah, no Ese de arriba El de abajo El que sea No, ya No, todavía puedo No, ya están con el candado No, mira Te puedo seguir dando Ah, sí Ah, pues dale De abajo Este, ¿no? De abajo Este Los hammer, ¿no? No Pues ¿El hammer es de dos manos O de una mano? ¿Qué pasa? Dale Dale, esa mierda Abajo 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 En los botes Ese Lo del bastón Arriba Y eso Ajá Esa espada Y ese Ah, ya se me acabó Ah, ya te digo Ahora sí Ya te pide eso, güey Dale atrás Ya te deja forjar Dale reparar Ahora sí Porque ya no te han dado nada Porque ya no te han dado nada Ya Ahí está Ya Espérame No hay aguots pero ahí no hay aguots No hubo No hay aguots Mierta Tengo que I Yo quisiera un arco más chingón Wey, no hay nada Wey, estamos en el mismo nivel Nivel 23 Y el que tiene 26 26 es el mismo Y de armadura Aquí, ese es el 24 Y ya, no he podido hacer nada más Estoy atrapado con este pinche set Es que es lo mejor No mames Este perro, no maldito, es lo mejor que tienes Pienche gato, que me hueva Eso nomás caminó hacia enfrente y se desmadró Y ahorita tiene que campanar, eso es un buen desaño Sí, que usa ese Un charañota en un mono Pero ya ves que aquí es Entre más subes de nivel Más chidas te dejan las armas Eso es lo que me cagaba Eso sí me cagaba de este juego Que decías, wey, entonces ¿Cuál es este puto chiste? No sé Lo que es el camino A ver No mames de mamá la mitad del EPS costa 75. Ahí es el boss. No tengo suficiente habilidad. Vale, se murió antes de que le hubiera escapar. A ver, checa esos cascos nobles. Esos. A ver, más vida. 5 más 4 de vida por cada... Está bien. No mames, está mejor hasta que traigo. Ajá. Nada, arma. A ver, bájale. No, te dije que esas estaban chidas. Jajaja. Todavía ni las alcanza. Ya, déjala. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi vamos me dio ti un chingo de experiencia 1450 i will return oh my god i will return Pégale, 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 pégale Jajajaja A ver si no se viera Cuña Jajajajaja Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale 500 de vida, ve cuánto tienes ahorita tú ¿Qué dice? ¿Que no es huevo que me bebes? Soy vato Ah, ¿está bien? ¿Bien? Jajajaja Dale en Characters Details Bájale Ahí está tu vida No mames Te digo que está Hardcore este puto juego Es porque se le las Libre y les les voy Ahí Bien castrosas Bien castrosas Sí Andale conmigo Ya se va poniendo difícil No mames ¿Qué dice? Me ha dado follow Ah gracias por follow Ya regresamos a 897 A mí me ha dado el follow No me Aquí vamos A la primer cueva Ni sé si sale el anuncio De esta madre Creo que ni tiene Andale güey No lo vi Dale Teleporto A ver Ese anillo A ver el otro El otro Ese no El otro Abajo ¿Qué dice? 18 de fuerza Nada güey Yo creo que ponte el otro El que te da más daño Pero no te quites El de fuerza Quítate el otro ¿Qué dice? ¿Es este el que me da la experiencia? Sí Es la más de 5 No mames Ah Ah Jaja Jaja A ver Cabrón De una lanza Te quitan un chingo Ya viste que ya están subiendo de nivel Los cabrones Y ya me cuesta más bajarlos Cuando subas a 20 Ahí sí ya nos vamos a tardar En matar cada enemigo No La mames Te bajó 516 A ver que es increíble Ajá A la verga Jajaja Otro pincho palo ¿Qué dice? ¿Otras 6 horas para hoy? Más o menos, güey Nada más estamos subiendo Su personaje de este güey de nivel para que me acompañe Si son 6 horas, es que son 6 horas Este güey dice Voy a agarrar un monje Ha de ser muy chingón el güey Ahorita está sufriendo Es que lo hacen en mierda Estamos jugando todavía en Master Más Andale Este verga Cuando hacen el mismo Persona, solo diferente Compagniente En cooperativo no pueden llevar Mira, a huevo Una masita Por fin Cambio Además, como es el juego del vanilla Pues está bien diferente A ver ¿Qué chingas? Ah, no Es basura Basura Ya casi, güey Ya casi 34 No mames Ya no hay más dificultad Hasta que pase el juego Hasta que derrote a Diablo No, nadie Matale, güey Jajaja Te lo odias Te has corrido, güey Pinches Baus, güey Pedorros Va a faltarles tank puro DPS No, pues este güey no es DPS, el monje era tanque Super tanque Yo me acuerdo que eres invencible De verga, ya se murió otra vez Ya se me quedó haciendo romper Vamos Mira, ya hay otro Si ya pasa en el acto No pueden, va hoy en el acto En el acto En el acto 4 ya Nada más que estoy ayudando a mi carnal A que suba de nivel para que no se muera en el acto 4 De un madrazo Me agarro y se va a ver Nada Bueno, a ver la hombrera Hombrera Isa ¿Qué hace? Otro hecho de experiencia Una de vida por segundo No sé güey, yo digo que no sé Si ya pasó en el acto pueden usar la corona que les dropeó el oro y engancharle una gema roja para tener bonus de experiencia No dropea la corona aquí Es un drop super raro Super super raro que te deja en... Casi siempre te la dropea en el Reaper of Souls Pero este es el juego base A ver, préstame esa madre Estamos jugando el juego del Vanilla Creo que trae el parche 1.5 Creo que trae el 1.5 Pensé que era Reaper No, estamos jugando el base ¿Me la pongo? Sí, te da más Acuérdate que aquí el daño plano es más daño que cualquier otra habilidad que te dé el arma Es diferente, muy diferente Pasiva skill A ver Pues ese no es una pasiva, es una activo También para ver, ¿qué hace? Ese Makok estaba bien cerdo Con daño físico No mames Y si, si Mira Ah ya, ponte esa madre Al fin wey Ya regenera esa mierda Una cagada Sí wey No lo habito André, ok, entendi Se lo puedo ver, tengo que ir No quiero Si, luego me voy a aventar el... ¿Cómo se llama? El Diablo 1 Con este wey De Play 1 ¿Qué dice? Ah, perdón bro, pensé que era Reaper of Souls Y es que el crack que creaba tanto Fue el Reaper of Souls o únicamente el Vanilla También tengo el Reaper of Souls de 360 Y el de Xbox Series X Bueno, también los tengo en Play, ¿no? Pero en Play no fue Nada más le saqué Los logros al 100% ¿Cómo se llama? Platinarlo Y ya Voy a dejar de jugar Uy, uy, uy Agarra esos pinches globos, cabrón Para que pueda spamear Vamos a que repare este feature más grave Porque ya estás de la chingada Sí, igual ahorita lo que... Mi objetivo es sacarle el 100% a este juego Nomás para tener los logros Ya viene la temporada 30 Y yo nomás jugué la temporada 1 y 2, güey No manches, ya 30 temporadas No, estoy bien desactualizado Con las builds Las armaduras Ah, pensé que eres un empedrónico en el postgame Pues sí, aquí igual intento eso Por ejemplo, en el de Play 3 Tengo el máximo de Paragon Que es 1000 De tanto que jugué Le saqué el Paragon al máximo No mami, yo me quedé con el nivel de 100% Sí, ahí sí tengo Y tengo el mejor arco ¿Cómo se llama el arco este? El naranja Uno que hacía que disparabas Las flechas elementales Ese lo tengo Y que en lugar de gastar este odio Te generará odio Ese Y lo tengo con la build de fuego Que es en el 2.6 2.06 ¿Qué nivel tienes? ¿13? Sí Ah, sí Podrías intentar A ver si te sale una Chida Malas noticias No hay link de Paragon en el Retro of Souls Ni temprano en el juego base Bueno, sí Sí, sí, mudé mi personaje 27 a la 20 ¿Pero es de dos manos? Ah, no, es de una mano No, es de una Por... Por... El 3 ¿No? ¿No? Sí, intentamos Inténtalo Voy a ver 27 es la segunda Bueno Mira Sí, antes jugaba como enfermo en PC Pero... Lo dejé Pero no subí tanto el Paragon ahí Creo que me quedé como en 500 500 Y el Tormento máximo era... Era cuando era Tormento 6 Y luego lo ampliaron No sé hasta cuánto lo ampliaron el Tormento Ah, espérame Ahorita no sé qué Tormentos haya Pero... Es una mamada Le hubieran puesto otra dificultad diferente No Tormento... Tormento 30, ¿no? Kamikaze ¿Qué pedo? Ahorita veo eso ¡No! ¡Andale, wey! ¿Te estoy diciendo, cabrón? ¡Uy! ¡Viene una mosca, wey! ¡Ah, Agus! ¡Aguus! 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 Sí, para el Tormento Maxigo es 16 Temporad de Estudio en Paragon 1200 Y mi personaje es de nuevo Temporad Tiene 1800 ¡A su madre! ¡Te comí entonces! ¡Pijate! ¡Aguus! 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 A mí lo que no me gustaba Era de las temporadas Era que tu personaje Pues ya Nada más funcionaba ahí Y ya después Te lo mandaban como un personaje normal Y decía yo Si lo que yo quiero Es mejorar a mi personaje base Mi personaje base Es el que necesita las cosas No el de la temporada Lo único que tenía bueno la temporada Era que daban Ítems Que solamente podías conseguir ahí Y después hasta que pasaba la temporada Los podías conseguir en el juego base ¡Miren unas botas! Sí Era 74 Ya No te sientas mal Porque tienes poquito ¡Uy! Ve yo 786 Nada más O sea Pero no mames Prácticamente todo Me da el Dexter De ahí aquí Ahí al inicio Casi todo extraño Casi Era De entender Si queda ahí Donde estoy yo Mira que me peguen A mí ahorita Todavía aguanto Más que todo Mira agarro esta cosa No pate por ahí Y luego Esas manos pegan Vámonos A ver si sale la quest Donde te tienes que meter A un castillo Creo que Esa pinche quest Como me costó sacarla Como 30 veces De resetearlo Hasta que no salió Ya te Empiezan a bajar Sí Ya 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 me empiezan Esta es la quest Aquí Salma Salio Creo Sí No me acuerdo Sí Y es que te la piden Para El logro ¿Cómo se llama? Todo lo que te salga En Este pinche mapa ¿Qué habilidad tiene? Yo no vi Un altback Nada más Tampoco No ves que te pegas Te dan otro anillo Que da más daño Me dieron dos anillos Ah ok Es dos de robo de vida Vida por golpe 370 que es speed Y otro que me da Etnis de fuerza No ves que te la piden 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 Vamos, 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 vamos Yo quería que se destruya Me dejaron un hacha, naranja, güey, a ver, que se da Ah, te ha matado las plantas, güey, jajajaja A ver, ve que te da esa putacha, güey Dale, 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 dale Na mames, jajaja, ¿verdad todo lo que da? Tiene una de estresa, tres, verga Convierte 1.3 daño en vida Pues a lo mejor te podré servir si te la pones en el obján, nada más Nada más te podré servir ahí Aquí Ajá A ver, me toca a mí, güey Ay, no mames, al fin, a ver Este, este Al fin Si es ese No, güey, no es ese, güey Es este, el de nivel 47 Mira Hasta 47 me da esa mierda Es el único puto disparo que genera odio Este 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 Ah, no, mire, este es un disparo normal en el otro, ¿no? Es el que te hace de hacer pa' atrás Sí Ah, chinga, cómo está este desmirigüe A ver Sí, no, es el otro disparo, sí, mira A ver qué hace Incrementa Ah, es el que dispara, a ver Ah, sí Pero este es de hielo, ¿no? En el otro, creo Sí Ah, no mames, no, está culero, güey Que me cueste Ve Ve, güey, cómo me quita la Esa madre Espérame No, está bien culero O sea, está bien, pero Que me cueste A ver ¿Cuál era el que decía que no me costaba? Este, ¿no? Ese, sí Estos no costan Pues ese, güey Vamos a ver, qué pedo Ah, bueno, que hice eso Ay Quería ver otra madre, güey No había, no tenía que liberar una habilidad Pero no me acuerdo cuál era ¿Por qué algo quería con este nivel? Ahí está, hasta 40, vale, madres Regenerados de vida Aquí no existen las habilidades Que cuando te bajan Y prácticamente te matan Regresas con 25% de vida Aquí no existe eso Creo que lo único que la tiene es el bárbaro No, no mames Ajá, el bárbaro creo que es el único que tiene esa pinche habilidad en el juego base Costo de 17 Este estaría bien, güey Pero me quito daño La Sentry, güey Incrementa el daño Mientras no haya enemigos en 20 yardas Yo creo que mejor me voy a poner uno que los alente, güey Y mejor me pongo esta madre, ¿no? Incrementa el daño 15% Vámonos No, Kog, ¿para qué vergas quería subir de nivel? Creo que no hay nada No me hace pa' atrás, no me hace pa' atrás No me hace pa' atrás No, no vi que me hiciera pa' atrás No, ¿verdad? Me hiciera pa' atrás No No, sí, no me hace pa' atrás No, no me hace pa' atrás No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, mira Invoco al Al mono Por eso te dije que a lo mejor te sirve pero solo otro ¿Quién me dio? ¿Quién me hizo daño? No sé, mira, ahí hay una... ¿Qué es eso? ¿Cuerpo? Ah, yo creí que era una bolsita. Vamos para acá. Acabo de medir a Magic Fire. Espero que hay que matar a élites para que nos den algo chido. Vamos. Nada más por eso vale la pena, ¿no? En tu offhand. Sí. Ah, no. No, no. Ahí está. Dejaron solo un poco al globo. Hay una nueva pieza en el juego. Una chica llamada Lea. Mis espios dicen que ella es la hija de la hermana Adria, quien está escondiendo... Justo llegamos a Tristrum. Y tengo que decir que estoy un poco desmayado. Este lugar es un barco lleno de cerfas y un monasterio antiguo, que no se siente para el rey de Condoris. No puedo crecer por qué Lazarus era tan intenso en esto convertirse en nuestro nuevo lugar de poder. Un fantasma, ¿no? Un fantasma, ¿no? Un fantasma, ¿no? Pero de eso a nada. No es su madre. Creo que este me genera más odio, ¿no? A ver, no leí bien. Genera 4 de odio. Pues sí, está más chido. Porque los otros disparos, ¿cuánto generaban? Creo que 3. Un punto es un punto, güey. No mames. No mames. Mira, otro active. Skill. Dale. Dale, 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 dale. A ver. Mira, ahí tienes 2. ¿No? A ver. Mira, ya me dejó que ir en este perfil. ¿Qué es? A ver, espérate. Deja ver qué es. Ah, es el de que jala los enemigos hacia ti. Sí. Para suicidarme. No mames. Ese pinche skill está bien vergas, güey. Los jalas y le metes un pinche campanazo bien mamón. ¿Qué dice? Incrementa la probabilidad de desviar. Pues sí, ponte ese mientras. Todo lo que te da esquivar, güey. ¿Qué hace? Ah, es que está en cold down. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, quítalo. Ya, ¿no? Ahora sí. Les haces daño mientras tú te curas. Hasta el 20 y 30. Ay, claro. Pues ahí está. Pues no, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Chido. Así está el guay. Ay, ya por fin el butcher. Pues sí, algo así. Ok. Hacen el chingo de daño, nací. Ay, bien Es que te vas a arrasar todo Y eso ya hay que esquivar Y eso es para que Pero ya que tengas Laura Que te vayas a esquivar Esa es la que vas a usar Ah, no, mira, ahí hay un libro Aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 V Shift Ya. Mira otro a mí. A ver qué hace. En el otro, a ver. Ahí. Dos a cuatro de daño. Ahora me quité el magic item. Ay, pues sin nada. Bueno. De por sí, no sé, wey. Como tú quieres. Tú quieres dejarte ese. Así que tú sabes. Aunque ya te salió una hecha. Sí, esa hecha. Mira, dale dos stats. Dale atrás. Y ahí debes decir cuánto tenemos de magic item fine. Hasta abajo casi. 120. No mames. Ajá. Por el casco, wey. No quiero saber cuántas cosas. A ver qué pasa por ella. A ver. No tipo. ¡Ah! El butchard sale aquí, ¿no? En Hals of Agony. Sí. Sí, de hecho, ya es esto. Ahí hay un cofre. Ahí hay un cofre. Anda un manito más a naranja. A ver. ¡Ay! A ver, güey. Que sea algo bueno, que sea algo bueno, que sea algo bueno, que sea algo bueno. ¡No! ¿Qué haces de mierda? La línea. Experiencia. ¡Uh! Eso está chido. Este puto martillo. 26% de posibilidades de electrocutar al enemigo con golpe. Ese está mejor que la otra pendejada que invoca al mono. Porque cada que tú pegas, a veces puede salir ese puto rayo, güey. Ese puto mazo, güey. Y hace más daño. De nivel más alto, güey. No mames. Ese es de los chidos. Y hace ligeramente más daño. Sí, póntelo. Yo digo que está mejor que invocar al champion. Dija, güey, al bañón. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, verga. A ver el Butcher cómo te hace mirar. Mira, otras bots. A mí mis botas no me dan velocidad de movimiento. Cuando me salieron dije, puta madre, ¿por qué? ¿Por qué me da buenos skills? Menos eso. ¡Ándale, güey de eso! No, no, no. 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 Ay, 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 ay. Vamos a vender pendejadas. Vamos a vender pendejadas. Eso estuvo super vergas, güey. Que lo hayas jalado al puto mono ahí, para que le pudiera pegar. Pues lo que me puedas traer y 50 chapulines, pues más chingón. Y muchos, ¿eh? Muchos, muchos, muchos chapulines. Sí. Cuando llegues a nivel 60, tienes que volver a encontrar todo de nuevo. Ese puto martillo es el segundo mejor. Porque hay otro, otro, otro para rayos, güey. Y ese pinche para rayos hace más die. Ahí. Ahora vamos a la tienda. Dale. Es él. Y viene todo lo que tengas ahí. Todas pendejadas. Al menos les dieron un uso o no después. Que los podías deshacer. Ey. Ok. Mínimo si el quiero ya al tenerlas. Ahí está. Mis productos no son iguales. Los he colectado de todas partes de este mundo. No sé por qué siento que aquí tienes más capacidad de inventario que de PC. Nada, está igual. No puedes ver el inventario tal cual, pero tienes lo mismo. No podemos ver el inventario que siguen a una peor de la TENFA. No puedo ver el que siguen realmente obligar. Vale. Bien, bien. Es esto. W Susana. Está bien que te los tanquees con la cara, pero no mames. Ahí hay un libro. Ahí hay un objeto. Esos objetos naranjas casi siempre solo salen en esto. En estas madres. Esa pinche chingadera que te dejaron solo sale en el acto 1. Solamente me la dejaron en el acto 1 y en otros 1. Entonces hay que estar repitiendo todo este desmado. Seguir con los planos hasta 60. Seguir también. No hay que hacer. No hay que hacer. Que no puedo hacer. No hay que hacer. Te voy a aguantar. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Ya está todo. No hay que hacer. Hay uno de un wey que está encerrado. Una de sus manos en un Iron Maiden. No wey todavía nos falta. Yo dije no mames. ¿A poco ya está rápido? Bien. Haga ya está todo. Vamos a hacer. T encar Andalpa e tealt copen. No hay que hacer. No hay. No hay que hacer. Ya está todo lo que se Kollege ver. Vamos a bajar en las manos en secrets. Vamos a bajar a disparar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Me dejaron un... ¿Un qué? ¿Un centurón? Pero no es para ti. ¿Te imaginas? Un bárbaro. ¡Puta madre! Me pongo... ¿Qué es lo que hay? Ya viste como pega a los rayitos. Te digo, esa arma está chida. De más nivel, te sería más, ¿no? Pero ahorita bloquea ahí, ¿no? Después, tú si quieres parmearla, la tienes que estar aquí. Repitiendo esas actas. Aquí no hay riff, entonces tienes que repetir actas. Como imbécil, una y otra vez. Creo que aquí tampoco están los bounties, ¿verdad? No, no hay nada de eso. No hay sets verdes. No necesitan los bounties. Existen los sets que se lo hicieron verdes. Pero solamente el Ina, Natalia. El invoker. Y nada más me acuerdo de esos. No, no recuerdo bien cuáles son tantos, güey. Pero bueno. O sea, no están todos los sets verdes. Todos los sets verdes que conoces que eran los culeros. O algo así de este, güey. ¿Qué beat inventario? ¿Qué beat ha tipo? ¿Qué beat Haself? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa! Hay una mano se debe jalar el estipulante Se puede jalar hasta voces Menos a los primeros No hay una mano Entonces es chen si yo te pude guiar al guión Se me quedaste No, todavía no Hay un chingo de veces que me dejan más los objetos raros de estar así Mi señor, el prisionero está listo, como te solicitaste Gracias a ti, Liza Tu monstruidad no es tan valiente en el medio de todos estos trajes Y tú eres Mi amor y.. no, no. nada. no. еще me alegro. les deseo, nunca nos ocasionaron. mira, agarramos el disco. ¡Mierda! Pero si ves ya no te han dado nada, ¿verdad? ¡Nada! Un buen ratito Nada chido ¡Ay deja esas miras! ¡Mierda! 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 ¡Un arco! ¡Dámelo! ¡Tíralo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Esto va a dar una chica tija! Sí, güey ¡Uy! ¿Qué es esta mierda? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! Creo que ese me lo dio también la primera vez que pasé esta parte Claro que ese es la ignorancia Vale, y ya vamos ¡Mierda! 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 ¡Pero no! ¡Mierda! 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 ¡Este quítate la otra pendejada, güey! El que te da fuerza, bueno, ya otra vez quitado, ¿no? Sí, me lo quité por eso. Sí, póntese, güey. El otro que te da. Sí, ese está bien. Aunque el otro te daba item fine, mejor déjatelo un rato. Sí, ¿no? Sí. No te necesitamos suerte. Yo tengo en mi casco eso. Para que tenga, creo que... Tiene una caga. A ver el último puñetazo acá. Ocho de espíritu. ¿Cuánto te regenera los ocho? Seis, siete, ocho, güey. No mames, yo prefiero eso. ¿Campinche? ¿Campanas o qué hace? ¿No te han dado runas? No. Esa madre está bien coolera, güey, no mames. ¿Campana? Sí, güey. A ver el brush, ¿qué hace? El third strike, no mames. Bueno, pues de eso a nadie, güey. Sí, al menos ya es algo. ¿Y ese? ¿Qué hulieron? ¿Qué, no mames? ¿El ciclón? Nada más te dieron el ciclón, ¿no? Sí, por eso no te dieron. ¿Y si lo activas? Sí, es lo que está preparando. No mames, es alguien, verga. ¿Qué? Los gatos. Ah, es que te pusiste los bests. Acuérdate que ya no tienes ese 16% más de esquivar, eh. Yo digo que sí deberías dejarte de esquivar. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ah, dale. para que no hubo nada ah no se leó por nada habitate con vamos a ver a ver acá abajo si wey es un amor che gato y luego te clava las garras a ver vamos para o acá enfrente o acá enfrente aquí está cerquita hijo de la chiva nada más se vino a pedorrear el cabrón mira otro anillo no ese no quítate el lote ahí se daño de 6% y 6% si ponte loco no mames ahorita todo lo que te da en magic no mames a ver asiste está perfecto vendo toda la chingada si destruye bueno vamos a ver tus bots si las quieres que pero si ves ningún puto casco de dexter hasta el acto 3 fue cuando me dieron un puto casco y eso me lo vendieron en la tienda no fue de que me lo he encontrado esas son las que no sé si quieres quedarte ya mándale a la verga preparar está muerto la tienda ah no tengo nada yo dos botes ah no dos no vamos a ver ya viste que te quitan las alas cada que te mueres ay ay si ay si me va a presumir que no se muere jajaja no creo que también cuando cargas no se que te lo te lo atitan es un castor y que te lo quiten a casa rota esto lo arreglaron hasta las versiones de play 4 y y y como se llama la otra madre y el grupo igual hasta ahí voy a tenerlo yo he sido curado oh ya viene el Choc si si el chico si 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 el otro ya ves que te preguntan ¿Quiere sin 3DG? Lea debe estar de vuelta en Tristram llorando sobre el viejo de la persona va a pronto tener otra que llorar sobre tuya encuentre el chico ¡Suscríbete al canal! pues sí, no me escuché. ¡Ya tanqué con esa de que yo tanqueé! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agárralo, agárralo Que chingazo Pura cagada de las sombreras Por un puto punto Nada chingadera Nada Te digo que pinche loot Tienes que estar mate A Leoric lo tienes que matar un putero de veces Para que te deje la corona Y eso ni si se la dropee aquí en esta dificultad En el otro te la dropee en cualquier dificultad Pero aquí no Bueno cualquiera no Si te la dropee creo que solo En una catorada alta No 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 Es el casco Yo creo que es ese puto casco, porque no mames Alpete Ah, pero voy a tardar el Magic Find, ¿verdad? Entonces no, güey Habla con ese güey Sí Dino el cigüe en fin del acto Para regenerar bien culero a tu de esa madre Y eso te va regenerando de uno en uno, ¿verdad? Pero mira, será ingeniera, bienvenido Ah, ahí está Ya, quiero comer ¿A poco no estuvo divertido? ¿Qué? Sí Ah, qué pedo Ah, no hay nadie, ¿verdad? Nada más hay que liberarlo Aquí, espérate Cuando inicias el acto, si estás solo Tienes que recorrer todos los estrechos de allá Geek Ajá Bien, quince, güey Ya vas casi a la mitad de lo que yo Y aquí le vamos a dejar el acto 1 completo A lo mejor nos aventamos ahorita el 2 Y luego el 3 otra vez Con tal de subir de niveles Y encontrar más basura Basura que no me sirva a mí, porque a él sí Vámonos